¡Van a ver esas niñas! ¡Dani! ¡Ya llegó! ¡No es mi ganar! ¿Qué? ¡Mira cómo estoy! ¡Me tengo que ir a arreglar! ¡Dani! ¡Ay! ¡Hola, Mauri! ¡No pensaba que ibas a venir! ¡Dani, te traje este detallito! ¡Espero que te guste! ¡Qué linda esa, Mauri! ¡No te hubieras molestado! Oye, ¿entonces si vamos por un helado? ¡Suscríbete y activa la campanita! Oigan, amigos, ¿ya vieron el video de mi crush en el canal de Cárdenas HK3? Hablando de crush, le quiero mandar un mensaje a mi crush. A ver. Hola, Mauri. ¿Quieres ir a decirle conmigo? ¡Ay, no, no! ¡Qué pedo! Hola, Mauri. ¿Quieres ir por un helado del parque? A lo mejor no le mando nada. ¡Sí! ¡Mam, ven! ¡Ven! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Qué raro que Daniela dejó su celular! ¡Me voy a hacer una bromita, Daniela! ¡Hola, Mauri! ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Ah! Es Dani. Es el celular, el celular de Daniela. ¡Le puso algo a Mauri! ¡Ya sé qué le voy a hacer! ¡A Mauri, esto es una cita! ¡Dice Mauri que sí es una cita! ¡Sí, sí es una cita! ¡Ven a mi casa y tráeme flores! ¡Te quiero mucho! ¿Para qué me habrá pasado su ubicación? ¿Por una cita? Bueno, chicas, pues qué bueno, ya vamos a empezar a cenar. Ahora su papá preparó la cena, ¿eh? ¡Sí! ¿Qué se oye? ¿Por qué estás suena y suena un teléfono? ¡No suena! Pues estás suena y suena, ¿verdad? ¡Hm! ¡Luis, ¿quién es tan la cena? Oigan, ¿de quién estás suena y suena un teléfono? ¿Por qué? Estás tomando mucho un teléfono. No me dejan terminar la cena, qué bárbaras. De seguro es Dani, porque tiene una cita. ¿Qué? ¿Una cita? Aquí es mamá, yo no dije nada ni nada. ¿Yo? ¿De quién o qué? Yo ni me enteré de nada, porque tienes una cita. ¿Mamá? ¡Qué bárbara! Bueno, voy a ir a hacer vídeo, ¿ok? No me tardó. No, hombre, mamá, yo no tengo nada. ¡Ay, qué guardadita te lo tenías, ¿eh, Dani? Bueno, por favor, ya me voy a contestar ese teléfono, si no, no lo vamos a poder cenar a gusto. Ok, mamá. No sé, pero ¿será aquí? Aquí no es. Sígueme derecho. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Sin llamadas perdidas de Amaury? ¿Qué? ¿Voy a tener una cita? ¿Qué? ¿Que lo quiero mucho? ¿Qué? De seguro fue Marcelo y Fernanda, van a ver. No puedo ir con las manos vacías. Tengo que llevarle un regalo. ¿Qué será? ¿Qué será? Ya sé. ¿Y si le gustarán las flores? ¿Y si no le gustan las rosas? Ah, yo creo que sí. Uy, espero que sí le gusten las rosas. Ah, creo que aquí es. Sí, sí, sí. Ok. 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 No, no, no. ¿Y si no le gustan las flores? Bueno, ya, ya, ya. No. ¿Y si me ve a su papá? Ay, es que tiene cara de enojón. Ay, no sé qué hacer. Ah, ya sé. Mejor le grito su nombre. ¡Dani! Van a ver esa niña. ¡Dani! ¡Ya llegó! No, es mi gana. Es mi más tierna y bella fantasía. Es mi super mar. ¿Qué? Mira cómo estoy. Me tengo que ir a arreglar. ¿Qué es la sexta situación? ¿Qué es la sexta situación que estoy haciendo que se hace? Me le voy a mandar un mensaje y me mira a Naomi. A ver si ella sabe de esto. Ay, es Dani. ¿Qué querrá? Hola, Dani, ¿qué pasó? Amiga, creo que mis hermanos me hicieron una cita con mi crush. ¿Qué? ¿Tu galán? ¿Tu más tierna y bella fantasía? Sí, ese. Mira, te tienes que preparar. Te voy a mandar unas fotos para que tomes ideas. Amiga, ¿qué tengo que hacer? Mira, yo soy una experta en esto. Así que te voy a mandar unas fotos y una lista de lo que tienes que hacer. Ay, mi amigo me mandó unas fotos a este tics. A ver, déjame un intento. Con esto. A ver. Así, así, así. Y luego labial. Me lo vi en usted, ¿verdad? Ay, sí. ¿Vas a una función de payasos, mi hijita? Voy a tener una salida. ¿Una qué? ¿Cita salida? ¿Salida? Voy con una amiga a checar la tarea. Ah, ok. Bueno, antes de que te vayas, diría a tu mamá que te dé una mejora de internet. ¿Ok? Las dejo, chicas. Estas ya son cosas de mujeres. A ver, ven, señor. No, mira, ya. Ya quedaste muy bien. Ahora sí. ¡Dani! Ya digo, mi amigo. Digo, mi amiga. ¡Dani! Ay, qué voz exota. ¿Estará ronca o qué la niña? ¡Dani! Ay, hola, Mauri. No pensaba que ibas a venir. Dani, te traje este detallito. Espero que te guste. Qué linda esa, Mauri. No te hubieras molestado. Oye, ¿entonces sí vamos por un helado? Bueno, vamos. Ay, hola, Ana. feed award dur milliseconds. Ya admito ira por la nota. Sí ya para hermano, unfavoro la nota. من fortaleza, ok. Oh, mira... Sí, ya saben cómo iba a dudar ni nada. Ay, ¿uién ha pareja bl Xu Tangano sin bob de cara. Ay, hola, Martín. Ay, hola, Martín. Ay, hola, Martín. ¿Radio temperature Jesus? Bueno, mate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya llegó mi crush, mi más tierna y bella fantasía, es mi superman, me iba a volar con su sonrita. Dos. Ay, gracias, no te hubieran molestado, pero si quieres que... Dos. Gracias, no te hubieran molestado. Tres. Ay, amor, y no te hubiera... Ok, está bien, está bien, otra vez, otra vez, respira. Va, tres, dos. Ok. Gracias, no te hubiera... Gracias, no te hubiera... Gracias, no te hubiera... Gracias, no te hubiera... Gracias, no te hubiera...